En el vídeo de hoy vamos a ver los que para mí son los 5 mejores monitores baratos de 2023, con opciones enfocadas tanto a gaming como a productividad. Están ordenados del más barato al más caro, por lo que no van de mejor a peor ni nada por el estilo, aunque esto suele ser así. Simplemente creo que deberías seleccionar el que más encaje en tu presupuesto y necesidades. En la descripción tenéis todos los nombres de los monitores junto a sus correspondientes enlaces a Amazon para que allí podáis comprobar el precio actual de cada monitor. Dicho esto, podemos empezar. En el quinto puesto está el Asus TUF Gaming VG249Q1A, un monitor que es seleccionado específicamente para esa gente que quiere gastar lo mínimo posible o que su presupuesto es bastante bajo. Claramente puedes encontrar algún monitor un poco más barato en el mercado, no te digo que no, pero considero que unas características inferiores a estas no merecen la pena. Te merece más la pena seguir utilizando el monitor que tengas y ahorrar un poquito más para hacerte con algo como esto. Que quieras o no, el coste de un monitor así no es excesivo y nos va a cubrir nuestras necesidades de sobra. Calidad-precio es una de mis opciones favoritas del vídeo y un monitor que de verdad recomiendo mucho. Me parece que por lo que estamos pagando obtenemos una barbaridad de cosas. En cuanto a sus características, tenemos un tamaño de 23.8 pulgadas, un monitor ciertamente algo pequeño, yo soy más partidario de las 27 pulgadas, pero tamaño superior implica un mayor precio y no solo eso. Este monitor tiene resolución Full HD 1920x1080, por lo que al ser de 23.8 pulgadas se verá algo más nítido que si fuera de 27. Así que no es del todo malo, aunque sé que a muchos de vosotros os gustan los monitores un poco más grandes. A mí también, pero es lo que hay. En cuanto al panel, es un panel IPS que por el precio que estamos pagando y para ser la opción más barata, es una pasada. La tasa de refresco es de hasta 165 Hz, por lo que es un monitor que va a cumplir en el gaming de sobra y el tiempo de respuesta es de un milisegundo, por lo que tiene todas las características que necesitamos para disfrutar del gaming. En el cuarto puesto está el LG Ultra Wide 29WQ600W, que esta opción es para productividad. Sí, como he dicho al inicio, va a haber opciones tanto para gaming como para productividad. A ver, quiero recalcar un poco esto porque no necesariamente necesitas un monitor nuevo para productividad. Cualquiera, pero cualquier monitor puede valer para eso. Pero sí que es cierto que opciones como este, que en este caso tenemos un monitor Ultra Wide, pueden ayudar muchísimo, sobre todo porque puedes tener dos ventanas abiertas, una a cada lado y no necesitas un monitor secundario. Te hace el mismo trabajo de tener dos monitores. Yo personalmente, para productividad, recomiendo muchísimo tener un monitor Ultra Wide. Con 29 pulgadas, además, considero que tenemos tamaño suficiente para disfrutarlo y notar una gran diferencia, y creo que sí que vas a notar un aumento considerable en tu productividad. Ya os digo que yo desde que los probé estoy encantado. Además, estéticamente en el setup siempre quedan de maravilla los monitores Ultra Wide, porque dan como ese toque más único, por lo que vamos a ver las características de este en concreto. El tamaño es de 29 pulgadas, pero no os esperéis un monitor gigante. Es de 29 pulgadas porque básicamente es muy largo. Este tipo de monitores, sobre todo en este tamaño, no es que sean excesivamente altos, por lo que es un monitor simplemente largo. Para mí, 29 pulgadas es un buen tamaño, sobre todo para esta resolución, que tenemos una resolución Ultra Wide Full HD de 2560 x 1080, que a pesar de que horizontalmente tenemos una resolución muy alta, no significa que vayamos a tener mayor nitidez que en un monitor Full HD como sería el anterior. Para nada, simplemente es que al ser más grande, pues hay más píxeles, pero no afectan la nitidez ni nada por el estilo. No te esperes ver algo similar a una resolución QHD, porque no es así. El panel, al igual que la anterior, es IPS. A mí para productividad me gusta mucho este tipo de panel. La tasa de refresco llega hasta los 100 Hz, que oye, también podremos jugar juegos no competitivos y tener una buena experiencia. Sobre todo este tipo de monitores a mí me encantan en los juegos de carreras, por ese aspecto un poco más inmersivo, y el tiempo de respuesta es de 5 milisegundos, que sí, para un juego competitivo, pues no es un tiempo de respuesta muy óptimo, pero os recuerdo que esta opción es para productividad, pero siempre se puede buscar aprovechar otros usos que nos puede dar este monitor. Por lo que mi conclusión de este es que básicamente si quieres mejorar tu productividad, la estética de tu setup y no gastar una fortuna, es una opción que me encanta. Yo mismo hace un par de años me hice con este exacto monitor, el modelo anterior, y la verdad es que estuve muy contento durante el tiempo que lo utilicé, y bueno, es que a día de hoy lo sigo utilizando como monitor secundario, por lo que para mí es una opción recomendadísima, más aún si no has probado nunca un monitor ultrawide. En el tercer puesto está el AUG Q27G2E, que en este caso es la opción de monitor gaming que para mí es la mejor compra a día de hoy. Es un monitor que nos va a dar todo lo que necesitamos, y sí, el precio quizás es algo más elevado que los dos anteriores, pero creo que merece la pena porque ya os digo que dudo que necesitéis un monitor mejor a este. Así que vamos a ver las características para entender un poco por qué digo esto. El tamaño es de 27 pulgadas, que para mí es prácticamente lo máximo que me gusta tener, 32 es algo excesivamente grande para mí, y 24 como el del quinto puesto sí que se me queda un poco corto. Además, este tamaño va acompañado de una resolución QHD 2560 x 1440, que nos va a dar esa nitidez que tanto nos gusta, y realmente no creo que a día de hoy necesites un 4K para gaming, a no ser que lo quieras para jugar en una consola de nueva generación, pero para eso yo recomendaría un televisor, por lo que este tipo de monitores nos van a durar un montón de años yo creo, y van a ser el estándar durante un buen tiempo. El panel es VA, no es IPS, pero bueno, esto es cuestión de gustos, tampoco es que uno sea mejor o peor, simplemente es en diferentes apartados. La tasa de refresco de este llega hasta los 155 hz, una cifra un poco rara la verdad, y el tiempo de respuesta es de un milisegundo, por lo que lo tenemos absolutamente todo. Una resolución muy buena, un tamaño para mí perfecto, una tasa de refresco elevada y un tiempo de respuesta rápido. Para mí una opción, ya os digo, insuperable. Como conclusión, pues eso mismo, si lo que buscas es un monitor que te vaya a durar años y que no te vaya a decepcionar, ya no te digo que compres este en específico, que es el que considero que actualmente tiene la mejor calidad precio, aunque esto va variando, pero estas características son las que yo personalmente recomiendo. En el segundo puesto está el LG34WP500B, que esta es la opción de productividad algo más premium y grande que la del cuarto puesto. Como no me quería pasar de precio, ya que esto es un vídeo de monitores baratos, pues no he llegado a entrar en monitores ultra wide un poquito más avanzados, pero considero que este es un poquito mejor que el LG del cuarto puesto y tampoco es mucha la diferencia de precio, aunque también os digo que la principal diferencia es el tamaño, pero para productividad ya os digo que 5 pulgadas más en un monitor ultra wide ayudan y se notan bastante. Es una sensación de que el monitor es mucho más grande, lo vas a ver todo mejor, yo personalmente creo que merece la pena la diferencia, por lo que vamos con las características, como os he dicho el tamaño es de 34 pulgadas y la resolución es ultra wide full hd, ciertamente se queda un poco corta, pero si buscamos un monitor con este tamaño y resolución ultra wide qhd se nos va bastante el presupuesto, por lo que sí, la nitidez no sería la deseada, pero ya os digo hay que adaptarse al presupuesto de cada uno. El panel eso sí es IPS, la tasa de refresco llega a los 75 Hz, que no llega a los 100 del LG del cuarto puesto, cosa que hubiera estado genial, pero bueno, tenemos un poquito más del estándar de los 60 Hz. En cuanto al tiempo de respuesta, pues lo típico, 5 milisegundos, que bueno, si alguna vez vamos a jugar casualmente algo, pues no está del todo mal. Como conclusión, pues lo que acabo de comentar, yo preferiría para este tamaño uno con resolución ultra wide qhd y que fuera curvo, pero es que ya os digo, el precio prácticamente se duplica, por lo que es una opción con una calidad precio muy buena, que nos va a satisfacer, pero quizás como buena compra me parece mejor el LG del cuarto puesto, ya que este, tarde o temprano si te gusta, vas a querer ir a más y como os digo, querréis comprar uno con resolución qhd, mayor tasa de refresco y todo ese rollo, por lo que es una muy buena opción, pero quizás no la mejor para mi manera de verlo. En el primer puesto tenemos el Samsung Odyssey G5, que es un monitor que ha incluido para la gente que le gusten las pantallas un poco más grandes. Es el más caro del vídeo con diferencia, a punto está prácticamente de salirse ya del término de barato en cuanto a monitores, pero creo que es un monitor que si lo buscas como principal es increíble y me gusta un montón. Quizás lo único que no me encanta del monitor es su estética, esa especie de bordes que tiene abajo. Alguna vez ya ha salido este monitor por el canal y siempre menciono eso, no me gusta ese estilo que le han dado, pero cuestión de gusto, supongo que habrá gente a la que le encante. En cuanto a las características, tiene un tamaño de 32 pulgadas y es curvo, que ya os digo que a mí el hecho de que sea curvo es algo que me encanta si lo voy a usar como monitor principal. Si tienes pensado usarlo como secundario, que no creo, o en el futuro reemplazarlo, pues no creo que sea lo recomendado. Pero ya os digo, como principal, a mí los monitores curvos, sobre todo de tamaños así grandes, de 32 pulgadas, me encantan. La resolución, como no podía ser de otra forma, es QHD 2560 x 1440, ya que un monitor de 32 pulgadas Full HD ya os digo que no os estaría recomendando. El panel es VA, que como ya he dicho, cuestión de gustos, tiene sus pros y sus contras, la tasa de refresco alcanza los 144 Hz, muy bien, no necesitamos más, y el tiempo de respuesta es de un milisegundo. Así que como conclusión, es un monitor que no se va de precio tanto como ya si buscamos mejorar alguna de las características y la verdad es que cumple perfectamente. Yo creo que nadie necesita más, tiene un tamaño enorme y para gaming la verdad es que es un monitor súper disfrutable. A mí me parece una opción súper recomendable. Pues ya hemos acabado de ver todos los monitores del vídeo. Ahora que ya sabes cuáles son mis elegidos, quiero decirte que espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas qué monitor te conviene más. Te recuerdo que en la descripción tienes el nombre de todos los monitores junto a su correspondiente enlace a Amazon para comprobar el precio actual de cada uno. Solo me queda pedirte que me dejes un like si te ha gustado el vídeo para hacérmelo saber y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!